La afición a mantener una estética considerada agradable se sigue abriendo paso entre millones de personas en todo el país. Una de las variantes es la de mantener el cuerpo bronceado, pero junto a la satisfacción de lucir una piel a tono con el gusto de cada persona, también surge el riesgo de contraer ciertas enfermedades, una en especial. De todo ello, nos habla Danay Rivero en el siguiente reportaje. El estado del sol, así se le conoce a la Florida por su clima tropical, pero a pesar de sus agradables temperaturas, es donde más salones de bronceados existen, así lo reveló un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, es decir, que este estado tiene un salón de bronceado por cada 15.113 personas. Yo veo bastante y yo lo veo una opción más, ¿sabes? Porque muchas veces no tengo tiempo, trabajo mucho. Otros defienden el derecho de lucir bien. Es una opción estética más, que la gente que no está conforme con su color de piel, pues tienen la opción de estar más morenos. Aunque la estética podría costarles un precio bastante caro, pues expertos aseguran que el uso de estas camas solares desarrollan cáncer en la piel. De hecho, la Florida tiene el segundo lugar en el país en cuanto a su incidencia de melanoma. Las camas de bronceado lo que le están proveyendo a la persona son rayos ultravioletas y se ha demostrado que los rayos ultravioletas causan cáncer en la piel. El estudio también reveló que más de un millón de personas en la nación recurren a salones de bronceados como este, de las cuales la mayoría son menores de edad. Van acumulando mucho más rayos ultravioletas porque lo que hacen es que van influyendo o dañando nuestro ADN. Y cuando estas mutaciones se van acumulando, entonces es que causa el cáncer. En el caso de los hispanos, si desarrollan el cáncer, tienen tasas más altas de mortalidad debido a que son diagnosticados más tarde de acuerdo a la Asociación Americana del Cáncer. Algo que para algunos es noticia. No sé si eran, pues, lo que sé, leyendas urbanas que se crean en un concepto, ¿sabes? O simplemente si era verdad. Pero si usted desarrolla cáncer y no acostumbra ir a los médicos, estos recomiendan... Si tienen un lunar y el lunar está creciendo rápidamente, o les pica, o cambia de color, o tienen bordes irregulares, eso indica que definitivamente deben buscar ayuda con un dermatólogo porque puede ser un melanoma. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Claro, eso no quiere decir que usted no pueda tomar sol, un poquito siempre es bueno, pero como dice el refrán, todo en exceso es malo.